Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. La desaparición forzada de mujeres en Puerto Vallarta se suma a la de María del Rosario Pastor Segura, de 35 años de edad y con 9 meses de embarazo. Ella fue vista por última ocasión el pasado 25 de febrero en la Colonia 5 de Diciembre del centro de Puerto Vallarta. Este sábado amigos, familiares y algunos voluntarios se unieron al llamado de Sergio Valente Ortiz Núñez, esposo de María del Rosario, y así emprender la búsqueda conjunta. Escuchemos. Nace de la valla, del gran cariño que le tenemos, de que está en una situación, está en una condición muy crítica. Estábamos en los 9 meses de embarazo y la verdad es una situación muy difícil que no se la desea a nadie en el mundo. Estamos muy preocupados por ella, por el niño, porque no sabemos si está bien, dónde está, con quién está. Pero vaya, gracias al apoyo de la gente que hemos contactado, que nos ha contactado, pues venimos con toda la intención de encontrar la verdad. Pese a que existe ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Sergio Valente asegura que las autoridades han hecho poco para localizarla y les exige celeridad. Cansadas de vivir en la zozobra, las mujeres exigen a las autoridades mayor atención y vigilancia, así como a la ciudadanía en general, el no ser insensible ante esta situación. Fuerzas Federales lanzaron el operativo Costa Chiapas para combatir el tráfico de drogas, el robo de combustible y a la Mara Salvatrucha. El despliegue de seguridad será por un mes en la costa de este estado y en la frontera con Guatemala y estará a cargo del Ejército en colaboración con la Marina, la Policía Federal, Estatal y Municipal. El operativo será parte del Plan Nacional para la Paz y la Seguridad del Gobierno de la República. Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la 36ª Zona Militar, detalló que el Ejército entrará a colonias, poblados y municipios en donde haya denuncias de actividad de grupos delictivos. Agradezco su amable atención y le invito a que se quede en sintonía del Canal 44 porque en una hora usted tendrá la información completa en Señal Informativa.